El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. Incluso exp ROI de Arbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. Nos vamos todos a Ópticas 2020, Víctor Nos vamos para allí y acuérdese, exija su boletito, la compra de sus lentes y llévese un auto Un auto nuevo, gracias y en este momento, ¿saben qué? Nuestra compañera Citlaly Cesarreti tiene algo importante que decirnos, mija, ¿qué nos tienes? Buenos días Así es, Pepe, muy buenos días y pues bueno, ya sabe, usted tiene que lucir una mirada espectacular Y sobre todo, pues debemos de comenzar con el maquillaje Si usted quiere tener un smokey eye, un look perfecto y que sea muy sencillo, tome nota del siguiente tip Smokey al natural Para crear un look smokey más natural, delínea tus ojos con el color que sea y difumínalo sobre tu párpado con tus dedos Bueno señora, y usted así como yo y como mi compañera Citlaly Cesarreti Y bueno, luzca espectacular ahí en Hairs porque son los especialistas en extensiones de cabello 100% natural ¿A poco no Citlaly? Así es, ahí le van a poner, bueno, las extensiones que usted quiera de la mejor calidad porque usan lo que es Indy, Remy y Elegante Y aparte con diferentes técnicas como por ejemplo, taipón, de microchip, también de cortina Entonces para que usted luzca una cabellera espectacular, tiene que ir ahí en Hairs Y aparte porque manejan estos productos que son totalmente orgánicos que es de la marca Zencare Así es, estos productos que es el spray milagroso lo va a encontrar únicamente ahí en Hairs Para que su cabello luzca radiante y las extensiones también manténgalas espectaculares Aparte también de que manejan una línea de pelucas de cabello 100% natural Solamente ahí en Hairs, entonces haga sus citas al teléfono 618-4323 en Hairs Así es, que llamen ya Es inevitable cuando las veo a ustedes con esta cabellera tan tan maravillosa Sinceramente es inevitable hacer esto, se me antoja darles un masajito así para que se relajen Porque yo creía que todo esto era su cabello, entonces ahora me están diciendo, descubro que es de Hairs Y que ven nada más, y me da muchas ganas, muchas, muchas ganas de hacer esto ¿A poco no se les antoja a ustedes, chavos? Venir y tocarles el cabellito, vengan a darles un masaje, les doy permiso para que vean lo que se siente Ven, taquito, córrele, córrele, ven, mira Aparte ahí te igualan el color del cabello, entonces Sí, se antoja, se antoja Porque muchas veces dicen, no, se va a ver diferente, no Se va a ver falso Se va a ver falso, en Hairs, totalmente le van a hacer el cambio de look Para que usted luzca muchísimo más guapa y le dé una sorpresa, por qué no A la familia, al esposo y así luzca más juvenil y muchísimo mejor Así es, ahí lo esperamos Ya me ya Hola a todos mis amigos de Ciudad Juárez Los espero este próximo 26 de julio a las 8 de la noche en el Jardín de Antaras ¿Para qué? Para celebrar los 5 años de máster Ahí voy a estar con ustedes y nos las vamos a pasar padrísimo Vayan preparados para un buen reventón ¿Va? Pues ustedes ya vieron ahí, ya escucharon estar nuestra compañera Verónica Gallardo de No Lo Cuentes Que directito de la Ciudad de México Viene aquí próximamente a Ciudad Juárez A festejar, a festejar en grande ¿Con quiénes? Pues con los grandes, por supuesto De nuestros compañeros de Más TV Ya 5 años, 5 años de este programa al aire Y por eso el día de hoy está con nosotros Pues Benjamín Durán el día de hoy Benja, ¿cómo estás? Bienvenido Lo más vengo a invitarlos a la gente que pues Nos ha seguido a través de 5 años Pues les tenemos una sorpresa este 26 26 de julio, super fiesta Full party en el Antaras Obviamente el público es el que nos ha seguido Y se merece un gran reventón Y habrá premios, habrá fiestas Habrá DJs, invitados especiales Alberca, bikinis, música, agua De todo un poco Reportaje, imagino que también hará como una Sí, obviamente Una recolección de todo lo que han vivido estos años, ¿no? Se va a hacer un programa super especial Creo que va a durar 2 horas el programa 2 horas 2 horas de todo lo que pasó en la fiesta Y todo lo que hemos hecho a través de estos 5 años A través de estos 5 años Oye, Benja Más TV, yo tengo entendido que algo que los caracteriza Más TV es que, bueno, aparte que no los dejan hablar a nadie Que se amontonan para hablar Es este Los chistes, ¿no? ¿Les gusta? Es como que típico de Más TV No, más bien, no es que sea el típico Contamos chistes para que la gente no los cuente Como nosotros lo hacemos Ajá, para que lo cuenten diferentes O sea, porque somos malísimos para contar chistes En serio Somos malísimos para hacer reportajes Somos malísimos para hablar Para todos somos malos Ajá Por eso tenemos 5 años a la derecha Por eso lo sigue la gente, exactamente Porque son malísimos para eso Bueno, pues es como que lo que no hagas en la televisión Ya, ya entendí Y pues por eso es un concepto tan diferente y tan nuevo No, pero hay sorpresas Porque va a haber una reestructuración Va a haber nuevos segmentos Va a estar muy interesante este cambio Oye, Benjamín, a ver, aviéntate un chiste Vale Un chiste, híjole Hace cuenta que estás en Más TV Y que estás con... Para que no lo cuente nadie más como tú, pues Un chiste Sí, un chiste Aviéntate un chiste Que se lo aviente, ¿verdad? ¿De qué color? El que quieras Aquí está permitido todo Nada más no digas malas palabras No, no puedo decir malas palabras No, no, no Ya sé que no puedo decir malas palabras A ver Un chiste Dime un tema De que tú quieras, pues no sé Chicas, borrachos Un borrachito De borrachito Un borracho Híjole, de borracho No De borracho estoy tanto borracho Para empezar Ok, a ver, a ver Échate No, no te creas De borracho sería O de los que tú quieras Cualquier chiste de los que tú quieras Uno corto, uno corto ¿Uno cortito? Ah, puede ser uno de gays Si quieres, adelante Lo conté la semana pasada Ya es un chiste legendario Que me aviento ahí de repente A ver ¿Me puedo parar? Adelante Porque es para Sí, sí, adelante Párate, párate Si quieres, parate Te cuenta que llega un gay Y lo llega y lo pregunta Oiga, disculpe Disculpe Aquí se cobran los giros Claro que sí, señor ¿Cuánto me da por este? Muy bien Bueno, pues ya lo sabe Benja, gracias de verdad Por estar aquí con nosotros Y usted ya sabe Vamos a apoyar Oye, sobre todo a disfrutar A pasarla bien Y de nueva cuenta Quiero antes que nada Felicitarlos a ti Y a todo el equipo de producción De Más TV A Víctor Márez A José Márez A todos los que hacen posible Este proyecto Y también agradecer a los nuevos Hay nuevos conductores Este año Ha sido como una evolución De conductores Evolución de conductores Entran unos Salen otros Ya mucha gente Está trabajando en México Ok Yo soy como el abuelito De Más TV Ya tengo los 5 años En Más TV Eres de los míos Eres de los míos Oye, Benja ¿Y esto qué? Pues mira Son unas invitaciones Interesantes Personalizadas Es por invitación No hay cover No se va a correr Estacionamiento Porque es una fiesta Totalmente gratis Para todos ustedes Y esta las pueden Bueno, agarrar aquí En el canal 44 ¿Qué marca? Y si ustedes pueden No, pueden venir a la caseta Preguntar por las invitaciones O ahí los contactan Con ustedes En el cafecito De la mañana En el Facebook Y ahí tenemos Para aventar para arriba Órale Excelente Bueno, pues ahí está Muchas felicidades Y Verónica Gallardo Será la madrina, ¿verdad? La madrina Tú también estás invitada También ahí estamos Vamos a estar ahí De nueva cuenta Será el segundo año Apadrinando este evento Con mucho orgullo Muchas gracias por invitarme Se va a poner tremendo Muchas felicidades No, gracias Nos vemos Nos vemos la próxima Y vamos a una pausa Y regresamos al cafecito Tenemos más No se va Oh my gosh Y regresamos al cafecito Y regresamos al cafecito Y regresamos al cafecito